El modelo mexicano en educación es muy unico, porque probablemente más de 90% de las personas van a escuelas judíos y están involucrados en judaísos debido a eso. Pero estamos experimentando muchos desafíos para el futuro. ¿Qué sería tu recomendación para abordar todos estos desafíos de la mudanza en estos momentos modernos? ¿Quiere que le soplen la chapa? ¿Quiere que le soplen la chapa? La chapa es basada no en la información racional que se necesita, sino en el sentimiento orgulloso, emocionalmente que le soplen a una identidad. Pero esto no es solo un statement, podría ser transformado en métodos en nuestra educación. Esto significa que deberíamos crear más y más emocional, jubilas experiencias, en vez de dar información o enseñar a la staff. El ministro de Educación en Israel, un amigo mío, quiere cancelar a few of the exams para ayudar a las escuelas a concentrar en educación más que repetir cosas, sino que no hay más capítulos en Tanakh o en Ingmar. Yo prefiero enseñarles historias de sus padres, de sus granos, de sus granos, de cómo se sacrifican sus vidas para ser jubilas, de cómo se sacrifican sus vidas para llegar a México, y aún permanecer en Jerusalén y establecer esta comunidad. Yo uso esta tarde como el ejemplo de Josef el Sadiq. Josef el Sadiq se confrontó con todas las persuasiones que se enfrentó con la esposa de Potifar. Y el Mechosh dice que en su visión, en su visión, en su visión, en su visión, la face de su padre. Y yo creo que aprendió de su padre, no solo en Torah, pero aprendió de su padre, su background. Él aprendió de su padre cómo se quedó jubilas después de 20 años con Lavan. Y aunque él fue frustrado y capturado para worshipar otros idios que se enfrentó él, él todavía prefería que se quedó. Como Rashi dice, en Lavan Gauti, a link con Lavan, pero Gauti es la letra de Tariak. Yo todavía guardo y observo el 613. Aunque yo estaba surrounded por toda la familia de Lavan y toda la cultura de Lavan. En cuanto a confrontar con todos los desafíos que el mundo moderno muestra en frente, en frente de nosotros, tenemos solo una cosa. Para levantar nuestra identidad con amor, con tridentidad, especialmente con emociones que nos enfrentan nuestra experiencia de juicio. es que siempre. Cuando nos dirigimos a hacer algo que está en contra de nuestra identidad, siempre nos recordamos las fotos, las fotos de nuestros padres que nos han estado en el holocaustos y que nos han estado viviendo todos los años de la vida de la religión y nos han sido jubilas. Esto es más que cualquier tipo de información, es no suficiente. Esto es la建ción. Pero después de esta situación, luego hay que construir un segundo Playstation para vivir a juzidade de node what de la idea de待même de la juziembre. Esta no es solo la heredría del Land que se sentottHy 새로. Esta no solo la heredría de la sacrificación- Esta es la heredría del índice de la identidad que nos hace el modelo nossa identidad de la juziembre. Pero yo officially comenzaremos with touching the fields of the people that they will say to themselves we want to belong to that fenomenal nation that is the Jewish nation